Estos son los titulares. Extraditado hacia Estados Unidos, el Tigre Bonilla, ex jefe de la policía hondureña. Un grupo de hondureños se han apostado alas afuera de la corte del Distrito Sur en Nueva York, donde se desarrolla la audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández, pidiendo al juez Kevin Castell que le aplique todo el peso de la ley. La hija menor del expresidente Juan Orlando Hernández, Daniel Hernández, lanza un nuevo mensaje para asegurar que su padre es inocente. De varios impactos de bala le quitan la vida a una persona en la colonia Modesto Rodas, en la capital. A cinco días de las sanciones, hasta la pata, el cambio de placas en el IP. Iniciamos HCH Medianoche, bajo la coordinación de la periodista Mariela Arteaga. Buenas noches, Honduras, buenas noches al mundo entero. Qué bueno que, por supuesto, nos acompaña a través de HCH Medianoche. A usted que, como todos los días, está con nosotros, de lunes a viernes, informándose de las noticias nacionales como internacionales. Hay noticias en cada momento, señores. Tenemos una agenda cargada de noticias, así que pendientes. Hoy, ya martes 10 de mayo del año 2022, nuestros saludos en todo el país, a nivel nacional e internacional, porque sabemos que HCH rompe frontera. Buenas noches, Milagro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alan. Buenas noches, pueblo hondureño. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Iniciamos de inmediato, porque, como mencionaste, tenemos una cargada agenda informativa. Ya haremos contacto con nuestra compañera Fanny Zúñiga, quien se encuentra en el Congreso Nacional, y el Cipi Sape, que se está dando a esta hora. Pero antes, arrancamos de inmediato con lo más destacado de este día. Mucha atención, arrancamos con lo más destacado en esta hora de la noche, la Comisión de Extradición del Congreso Nacional, rinde informe y dice que desaparecieron documentos claves de los expedientes para los próximos extraditables. Y seguimos, seguimos con lo más destacado. Lamentablemente, han asesinado a una persona en la colonia Modesto Rodas. Nuestro compañero Hugo Amidense llegaba al lugar para darnos a conocer más detalles. Ya le estaremos ampliando. Avanzamos siempre con lo más destacado. Mucha atención, sujetos motorizados ultimaron a un hombre en el barrio El Estadio en Catacama, Solancho, preliminarmente identificado como Lilo Sierra. Y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, allanó una fábrica de muebles en la colonia Montefresco, en San Pedro Sula. Finalizamos con lo más destacado. Mucha atención, protestas en el Congreso Nacional por intento de derogar decreto 10-2021 que pondría en riesgo la estabilidad laboral de maestros pro-eco. Esto fue lo más destacado a través de HCH en Medianoche. Pendientes a informes especiales y noticias de último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a estas noticias de último momento. Mucha atención cuando ya son a 10 minutos. Mucha atención. Nos vamos de nueva cuenta hasta el Congreso Nacional. Hemos escuchado reacciones. Hemos escuchado reacciones de diferentes representantes del hemiciclo legislativo. Porque una comisión del Congreso Nacional recomienda aplicar juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Por ende, se han generado diferentes reacciones. Hemos escuchado a diferentes parlamentarios. Pero qué más, qué más se ha generado en esta hora de la noche con esto de la Comisión del Congreso Nacional. Allá, nuestra compañera Fanny Zúriga para que nos pueda aportar mayores elementos. Buenas noches, Fanny. Último momento. Se trata que violentaron la institucionalidad un partido con una estructura. Último momento. Y mire lo que está pasando ahora. Esto nos afecta a todo un país. Último momento. Nos afecta a todos los hondureños. Nadie quiere venir a invertir en un país donde está secuestrado por el narcotráfico. Porque somos número uno en corrupción. Entonces, creo que este nuevo Congreso tenemos una oportunidad de oro, compañeros. Para devolver la imagen tan deteriorada que tenemos los parlamentarios. Y aquel que ha cometido un delito y un error sea quien sea, que pague los errores y los delitos. Aquí no tenemos que defender a los que han cometido errores y que han violado la Constitución de la República. Y aquí están algunos todavía. Hay un dicho que dice siembra vientos y cosecharás tempestades. Yo creo que eso es lo que está pasando. Y muchos de los compañeros que hemos luchado desde el inicio, desde que entramos a este Congreso Nacional, estamos viendo justicia, Luis. En nombre de este Parlamento, en nombre de mis compañeros de bancada de Libertad de Refundación, te agradecemos porque hoy sí estás haciendo justicia. Y por primera vez en un Parlamento se está haciendo lo correcto. y eso es lo que deberíamos de resaltar en este Congreso Nacional. La justicia va a llegar tarde o temprano. Y este Congreso ha demostrado que está haciendo las cosas bien. Yo estoy... No, no tenemos que renunciar a nada. Yo mi curulma lo gané en las elecciones y no tengo que renunciar a nada. Y nosotros una vez que hagamos las cosas correctamente como se está haciendo aquí, el pueblo hondureño nos va a ver con respeto. Así que enhorabuena. Espero que vengan más iniciativas como estas. Y nosotros, los diputados que hemos luchado contra la corrupción desde el inicio, vamos a estar apoyando este tipo de iniciativas. Buenas noches. Parte de lo que a esta hora de la noche se registra en el Congreso Nacional de la República están dando la mano de manera... dejando que levanten la mano para poder tomar la palabra de manera unánime. Diferentes diputados en el Congreso Nacional siempre referente a este tema del informe que se ha presentado aquí en el Congreso Nacional de la República ha tomado la batuta del presidente Luis Redondo y le ha contestado a varios parlamentarios. Algunos de ellos, como es los diputados de Libertad y Refundación, se han dedicado prácticamente a felicitar a los miembros de la Comisión Especial que presentó este informe, más no los diputados del Partido Nacional. Don Tomás Zambrano les hizo saber que la bancada del Partido Nacional no va a apoyar esta situación de juicio político ni para el presidente de la Corte Suprema de Justicia ni tampoco para el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y si se requiere dicen hay que hacerlos venir al Congreso Nacional para que tengan la oportunidad de defenderse. Así lo ha solicitado el jefe de la bancada del Partido Liberal don Mario Segura y también el diputado Mauricio Villeda. Obed López Rodríguez es el diputado suplente de Russell Tomé aquí en el Congreso Nacional toma la palabra en este momento siempre en la línea de Libertad y Refundación agradecimiento total por lo que se ha plasmado en este informe aquí en el Congreso Nacional escuchamos de inmediato. Avergüenzan al pueblo hondureño pero mi reflexión va más allá y mi reflexión viene orientada a nosotros como sociedad como dirigentes de partidos políticos como diputados ¿cómo podemos sacar un aprendizaje de esta etapa de esta etapa oscura que ha atravesado el país ¿cómo podemos aprender para que esto jamás jamás vuelva a pasar? ¿qué país le vamos a heredar a las futuras generaciones? esto es el aprendizaje que tenemos que tener porque el narcotráfico va a existir va a existir en esta sociedad en toda la sociedad del mundo existe el narcotráfico la corrupción va a estar latente y esta corrupción es en todos los países ahora nosotros ¿cómo podemos construir? y en eso es que estamos debemos de participar como diputados como sociedad como dirigentes ¿cómo podemos construir? reconstruir el Estado de Derecho eso es lo que quiere el pueblo hondureño que reconstruyamos de las cenizas que dejó esta narcodictadura un Estado que le heredemos a nuestros hijos ¿cómo podemos nosotros blindar las instituciones para que no se corrompan? ¿cómo podemos blindar nosotros este Congreso Nacional para que no vengan diputados que representen esos sectores oscuros como el narcotráfico por eso debemos de trabajar intensamente en la ley electoral en las leyes de transparencia en las leyes de anticorrupción bien bien mientras el diputado Obede López Rodríguez se manifiesta aquí en la Cámara Legislativa vamos a tratar de escuchar y dialogar con el jefe de la bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano en este momento porque él ya le ha manifestado el Partido Nacional como tal no va a apoyar ninguna intención de juicio político en conclusión vamos a escuchar lo que manifiesta aquí el diputado mientras se acerca con nosotros en donde nos encontramos en este momento porque él ha dicho que están haciendo más que todo un show político con este informe que ya se ha presentado aquí de la Comisión Especial de Tradiciones cabe aclarar que otros parlamentarios como el Partido Liberal han estado bien mesurados el jefe de la bancada del Partido Nacional Don Tomás Zambrano este informe ha dicho usted más que todo un show político que responderle a la comisión que ya se pues entregado el informe con anexos conclusiones y también recomendaciones diputados bueno buenas noches y sé que hoy está la expectativa mucha gente porque es un tema de interés pero lastimosamente aquí hay compañeros que lo convierten en un show político hemos mencionado nuestra participación como bancada del Partido Nacional varios aspectos primero aquí no lo dije en el pleno porque son tantos temas el representante nuestro de la comisión de dictamen el diputado Manaiza el jueves anterior hasta que estaba en Ceiba lo convocaron a las 4 de la tarde para que estuviera a las 5 de la tarde reunido aquí en Tegucigalpa conociendo que estaba en Ceiba imagínense la maldad después no lo dejaron no le compartieron el informe y no le dejaron presentar algunas propuestas desde ahí se mira un informe secado un informe con un interés político partidario y con un interés de manejar el próximo proceso de selección de la corte y la corte suprema de justicia ha quedado evidenciado que los señalamientos son señalamientos de prosa podríamos decir ¿por qué? porque hacen varios señalamientos lo único que señalan ahora cuando habla un diputado nacionalista es que no tenemos moral para hablar no tienen moral ellos les acabo vamos de decir porque tienen una directiva ilegal puesta a la fuerza sin los votos que requiere la ley y la constitución ellos son los que no tienen moral porque aprobaron un pacto de impunidad para liberar a todas las personas acusadas por delitos de corrupción del 2006 al 2009 ellos no pueden hablar de moral porque nombraron un procurador sin falta le faltaba todavía el actual el término y la vigencia de su mandato no le aplicaron juicio político ni renunció y hay varios elementos que hemos dejado claro algunos señalamientos ilógicos hablan de un extraditable que se fue acusado en la corte anterior absuelto hablan del tema de un video del expresidente él se reunía con sus abogados y su esposa es un derecho de todo detenido y es normal que pudieron haberle realizado un video y también le realizaron un video en la sede de los tigres o los cobran donde estaba guardando detención hablaron del tema de por qué no se había acusado a alguna gente el ministerio si los acusaban no los podían extraditar entonces todo esto lo miramos con únicamente con un interés político y esto más este informe era para el tema extradición e incorporaron a la comisionada nacional de los derechos humanos que no tenía nada que ver con el tema para que le aplicaran juicio político desde ahí queda una línea clara que los amigos de este gobierno lo único que quieren es manejar la corte a su manera antojadiza yo les digo esperen el proceso que se evalúen que nos envíen la nómina al congreso de las personas más calificadas con la dignidad profesional y personal y que aquí construyamos el consenso por mayoría calificada de 86 votos elegir la nueva corte suprema de justicia que le llamamos a la calma al diálogo ellos son los encargados de poder construir los consensos por el bien del país no haciendo este tipo de show que lo que hace es dividir más a la familia hondureña muchísimas gracias el jefe de la bancada del partido nacional de honduras don tomás zambrano con nosotros a esta hora sus conclusiones referentes a esta situación y vean ustedes lo que ha manifestado ya el hecho de que la bancada del partido nacional no va a apoyar este tema o intento de juicio político se necesitan muchos votos ha manifestado él para que pueda darse al tiempo también detalla que es un show político y es necesario según dicen desde la bancada del partido liberal de honduras que venga al congreso nacional tanto el fiscal general óscar Fernando Chinchilla como el presidente actual de la corte suprema de justicia el señor Rolando Edgardo Arqueta Pérez concluyendo compañeros sigue aquí la sesión siguen diferentes diputados opinando sobre el tema y aparte de eso también cabe aclarar lo que él ya dijo se hizo remembranza de algunas fechas que en el informe están prácticamente equivocadas porque no fueron dicen en la administración de la corte actual sino en la administración de una corte suprema o poder judicial anterior así que habrá que esperar nosotros vamos a seguir observando aquí la junta directiva del congreso nacional de la república el diputado luis redondo ya ha manifestado que van a darle la palabra a otro par de diputados para concluir con este tema y se va a proceder a hacer nueva convocatoria de la sesión y identificar que otros temas van a manifestarse y si este de lo contrario va a continuar en discusión en las próximas horas es decir este miércoles en la sesión ordinaria que generalmente es también a las 3 de la tarde nosotros junto a René Martínez pendientes aquí desde el congreso nacional compañeros si no tienen consultas retornamos con nosotros de lo contrario seguimos escuchando a los padres de la patria aquí en el hemiciclo legislativo gracias Fanny ya estaremos haciendo un nuevo contacto con usted para dar a conocer todas las impresiones referentes a este tema en el congreso nacional pero mucha atención a esta información de último momento de inmediato nuestro compañero Hugo Midense nos informa que hay una persona muerta de varias y varios heridos en un accidente en la capital que paso exactamente adelante compañero Hugo Midense donde se encuentra le escuchamos bien muchas gracias compañeros en los estudios y a todos los televidentes de HCH Televisión Digital un fuerte accidente ha ocurrido en la ermita Talanga pues unos motociclistas han colisionado con un vehículo tipo pick up que estaba a la orilla de la carretera y hizo un giro brusco y sin percatarse de que iban estos dos motociclistas como resultado una persona ha muerto y otra gravemente pues herida fue trasladada al principal centro asistencial de nuestro país Jorge Carvajal ustedes hicieron el transbordo de estas personas y pues lamentablemente una perdió la vida y otra que está en el hospital de la escuela ok buenas noches si se hizo la llamada del sistema 911 que le brindáramos apoyo a lo que es la unidad de Talanga Francisco Morazán que habían reportado un accidente donde estaban involucradas dos personas de sexo masculino al hacer el contacto en río abajo con una de las unidades de Talanga se logró identificar una persona ya sin signos vitales hicimos espera de la otra unidad en el cual se estabilizó y se derrazó hacia el hospital escuela el paciente crítico los compañeros de la Cruz Roja mencionan que se hizo contacto en la en Casa Blanca una zona de ahí de Talanga con el vehículo tipo un camioncito que ahí traían los dos pacientes y pues a ustedes que les han manifestado en cuanto a este accidente donde pues lamentablemente esta persona perdió la vida la que traían ustedes que trataron de estabilizarla y la otra que está recibiendo atención médica si la verdad es lamentable que se estén dando ese tipo de hechos ya que es algo bien ocurrente donde menores de edad están perdiendo la vida en accidentes en carro motociclista entonces es bien complicado la situación la verdad nosotros pues nos movilizamos con todas las intenciones de poderle dar una esperanza de vida pero lastimosamente ya estaba siendo vital el paciente bien muchísimas gracias pues esto es lo que ocurre estamos en las afueras del centro de medicina legal licencias forenses del ministerio público donde han llegado estas ambulancias de la Cruz Roja que pues traían a esta persona que lamentablemente murió en el trayecto hacia Tegucigalpa buscando atención médica ellos los traían en un camioncito desde la Arbita Talanga hacia el hospital escuela una persona está gravemente herida aún en el hospital escuela recibiendo atención médica ahí están sus familiares y la otra que ha perdido la vida dentro de esta ambulancia esto es lo que ocurre a esta hora de la noche compañeros estamos hasta las 5 de la mañana junto a Francisco Javier Quiroz y Cristian Herrera retornamos micrófonos a los estudios principales de HCH Televisión Digital Último Momento Último Momento Mucha atención este informe de Último Momento mucha atención cuando ya son las 10 más 26 minutos vamos a mostrarles también imágenes donde ha agarrado fuego una gasolinera en el sector de Carnación o Encarnación en Ocotepeque en estos momentos vamos a observar estas fuertes imágenes que nos han proporcionado también televidentes de manera rápida y también nos vamos a conectar con con el compañero para que nos pueda dar también mayores detalles que ha sucedido en este sector Franklin Mateo allá en Ocotepeque Franklin que ha sucedido hasta el momento que ha dicho las o ha llegado también los bomberos como está la situación para que usted nos pueda también dar más detalles Buenas noches Franklin Muy buenas noches amables televidentes de HCH Televisión Digital en estos momentos cuando son las 10 y media de la noche en el sector de la Encarnación Ocotepeque ha agarrado esta gasolinera a fuego quien es el propietario de don Alexi Girón ahí en el sector de la Encarnación Ocotepeque ya se le hizo el llamado a los que son al cuerpo de bomberos de Ocotepeque y los que son de Copán pero como está muy largo para llegar la gente de Encarnación Ocotepeque está totalmente preocupada ya que la gasolinera lo que es el fuego se está expandiendo lo que es el sector de la Encarnación ahí está intenso el fuego como pueden ver las imágenes a través de este potente canal como es HCH le pedimos a la gente que tenga calma en estos momentos agarró fuego la gasolinera de don Alexi Girón en el sector de la Encarnación Ocotepeque como tipo 10 de la noche y se le ha hecho el llamado a las autoridades como cuerpo de bomberos pero está muy largo para que lleguen Sí compañero una consulta podemos observar postes y cableado del tendido eléctrico ¿tienen energía todavía en este sector o ya está interrumpido? Ya en estos momentos el tendido eléctrico está interrumpido ya que se cortó porque el fuego alcanzó a llegar hasta cierta altura de lo que es el tendido eléctrico la gente en ciertas barrios y colones ha quedado a oscuras ahí en el sector de la Encarnación Ocotepeque También consultar ya para finalizar las viviendas que están alrededor porque están bien cerca ¿ya evacuaron esta zona? porque esto puede ocasionar una gran explosión Sí, lo que hay alrededor lo que es al lado para buscando lo que es al lado de San Fernando Ocotepeque hay un cementerio al lado hay unos talleres de mecánicas y unas ventas de comida y mucho más hay una colonia pero ya fueron evacuadas todas las personas de estos alrededor ya por el momento por la misma gente y autoridades de la Policía Nacional asignadas en la Encarnación Ocotepeque Muchas gracias compañero pendiente mañana con más detalles de lo que ha sucedido en Encarnación Ocotepeque mientras tanto seguimos con más noticias de Último Momento Último Momento Último Momento Último Momento nosotros platicamos tras cámaras seguir vivo definitivamente es un milagro en el país otra persona ha perdido la vida ¿qué pasó exactamente? nuestro compañero Orlin Castro se encuentra en el segundo anillo periférico en la zona norte del país para brindarnos más detalles le escuchamos Orlin Último Momento Así es Buenas noches compañeros en estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital estamos ubicados en el segundo anillo periférico a pocos metros del desvío al sector de las Anonas se ha encontrado el cuerpo de un joven sin vida acá con varios impactos de arma de fuego amarrado con las manos hacia atrás y con una venda en la parte de la cabeza tapándole los ojos como podemos observar en estas imágenes en vivo de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez los agentes de la dirección policial DPI están haciendo la inspección y podemos ver que ya han colocado una señal con el número uno que nos indica que este jovencito aquí le dispararon en este lugar donde estamos ubicados ya que es una zona bastante solitaria y oscura acá en el segundo anillo periférico a unos pocos metros de lo que es el desvío a las Anonas en el segundo anillo periférico se está haciendo la inspección para posteriormente ya están prestas las autoridades acá de medicina forense también el fiscal de turno para realizar el levantamiento de ley hasta este instante por parte de los elementos de la policía el informe preliminar se encuentra como desconocido pero vamos a esperar nosotros que se haga el levantamiento para ver si este joven que ha sido asesinado acá de múltiples heridas de arma de fuego anda a documentación para que sea identificado y se ha trasladado hacia la morgue del ministerio público con este contacto a esta hora completamente en vivo desde la ciudad de San Pedro Sula con las imágenes de mi compañero Carlos el dinámico Pérez a bordo de la móvil de emergencia nosotros retornamos a estudios principales buenas noches muchas gracias muchas gracias a nuestro compañero Orrin Castro desde la zona norte del país mucha atención porque seguimos con informes especiales en esta hora de la noche cuando ya son las 10 más 32 minutos mucha atención a la policía nacional del departamento de Lempira capturó a un hombre de 32 años quien es el principal sospechoso de cometer un hecho violento registrado este día esto en la aldea del municipio de San Andrés ahí en Lempira nuestra compañera Adriana Oliva ha conversado con el portavoz de la UDEP 13 clase Ariel Fernán para que nos pueda dar mayores detalles de esta captura gracias compañeros en efecto en las últimas horas la policía nacional en el departamento de Lempira ha capturado un hombre sospechoso de cometer el hecho violento registrado este día en la comunidad de Cangual en el municipio de San Andrés Lempira el clase Ariel Fernan me acompaña y nos amplía más sobre esta información un placer saludarle la policía nacional dando una pronta respuesta a acciones ilícitas cometidas en las últimas horas mediante seguimiento vigilancia y ubicación en una zona boscosa del sector de San Andrés Lempira le dio detención a un ciudadano de 32 años de edad este ciudadano se le supone responsable del delito de homicidio quien en horas de la mañana del día de hoy se le supone dio muerte al señor José Cosme Pineda quien falleció a consecuencia de una herida producida por arma blanca al momento de su captura fue encontrado en posesión de algún tipo de evidencia la vestimenta que él portaba es parte de la evidencia se está trabajando los investigadores de este caso están trabajando para darle más profundidad a este caso y que lleve más soporte para así judicializar a este ciudadano y ponerlo a la orden de la fiscalía local de acá del departamento Lempira ¿ante qué juzgado será presentado? ante el juzgado de Gracia Lempira bueno muchas gracias al clase Ariel Ferman portavoz de la UDEP número 13 que muy puntual los ampliados sobre esta captura en el departamento de Lempira específicamente en el municipio de San Andrés Lempira un sospechoso ha sido detenido esto por suponerlo responsable de cometer el delito de homicidio en perjuicio de José Cosme Pineda quien fue asesinado con arma blanca tipo machete este día en la comunidad de Cangual en el municipio de San Andrés Lempira compañeros con este informe retorno hasta los estudios principales allá en Tehucio y Alpal les informó Adriana Oliva muchas gracias compañera Adriana Oliva y actualizándole la información referente a las tomas de carreteras que se dieron en diferentes puntos del país a esta hora gracias a Dios podemos darle a conocer que representantes del COE Honduras se han reunido con los representantes del Congreso de la República y el sector de transporte de carga pesada y esto para buscar una salida después de la problemática que ha venido dándose yo creo que desde que iniciamos este año las protestas no han parado en el sector transporte en el sector salud en el sector educación pero en este caso los transportistas de carga pesada hoy desde temprano paralizaron sus unidades tenían paralizado diferentes entradas del país y salidas la paralización se dio a nivel nacional y se reportó en diferentes puntos del país en varias carreteras del departamento de Colón de Cortés donde no había tránsito de personas esto fue horas bien tempranas luego fue transcurriendo la mañana y se fue liberando una vía pero esto igual tenía el paso cerrado si usted quería transitar por la zona norte del país en la carretera que conduce al sector de Támara al sector de Comayagua al sector de San Pedro Sula no podía pasar pero lo bueno es que a esta hora ya se encuentran reunidos las autoridades del sector transporte de carga pesada representantes del COEP y del Congreso Nacional para darle fin a esta problemática y esperamos que ya mañana haya luz verde y que haya resuelto este problema con el sector transporte de carga pesada siempre con este tema para nuestros televidentes también mucha atención porque nuestro compañero Oscar López nos ha mantenido al tanto porque bueno sin combustible ni efectivo en los bancos se encuentra el departamento de Colón producto de las actuales tomas en la carretera que se encuentran por supuesto paralizadas miren ustedes las filas ahí en las gasolineras y si esto se agudiza también se va a ver acá en Tegucigalpa y en diferentes lugares o mejor dicho en todo el país así ha estado todo el día así ha estado todo el día comprémonos una bici una bicicleta porque te imaginas en la capital con el tráfico que hay que no haya combustible vos crees que nosotros los hondureños es que nosotros los hondureños en la zona norte la gente anda en bici mira cuando hay hay crisis de combustible en otros países en otros países donde también no hay delincuencia milagro porque si te vas a montar una bicicleta y vos andas celulares que este y el otro andas una mochila te pegan todo o te bajan de la moto o te bajan de la moto o te bajan de la bicicleta y te roban la bicicleta a esa situación hemos llegado lamentablemente por eso que otros países del primer mundo si tienen la posibilidad de andar en bicicleta pero es que hay vías también para bicicleta es que vivimos en un desorden y acá si te cuesta llegar a tu hogar en carro imagínate en moto si si te transitar en motocicleta sabes que vas a salir pero no sabes si vas a regresar lamentablemente es la realidad es la realidad del país si las mamás quedan preocupadas cuando el hijo se va que ve en moto en cuanto a carreteras que te bajan un bache te puede dar vuelta otro conductor manudo te puede dar vuelta otro ingerido de albidas alcohólicas tantas cosas que pueden pasar en la calle actualmente y las carreteras hay que también ver las calles las calles tanto carreteras y calles que tiene Honduras están en mal estado con unos cráteres inmensos que si vos te vas en unos cráteres perdiste la llanta te accidentaste te puede pasar todo tipo de cosas pero que sea nuestro compañero Oscar López que también nos dé mayores impresiones allá en Tocóa mire usted la situación se agudiza Oscar López efectivamente muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital en este contacto en vivo a esta hora de la noche desde la ciudad de Tocóa para hacerles un resumen cómo se encuentra esta zona del país bueno ya lleva más de 24 horas mañana a las 5 de la mañana se cumplen 48 horas de estar apostadas las 4 tomas de carreteras vigentes acá en el departamento de Colón cómo estamos bueno en el tema económico ya los bancos se han quedado sin dinero sin circulante muchas denuncias hemos recepcionado donde la población reporta que las agencias bancarias no les pueden entregar dinero porque realmente se han quedado sin dinero sin circulante verdad situación que tiene muy preocupados a las familias colonieñas también en el tema de combustible actualmente en la ciudad de Tocóa hay de 7 a 8 estaciones gasolineras ya estas 6 de estas 7 estaciones gasolineras ya se encuentran sin combustibles ni diésel ni gasolina algunas que son 24 horas han tomado la decisión pues de cerrar temprano este día porque no hay producto que ofrecer de la población es decir ya nos quedamos sin combustible y sin dinero acá en el departamento de Colón en las agencias bancarias que se pruebe para las próximas horas bueno a esta hora de la noche la comisión de transportistas una comisión integrada por transportistas de Colón está viajando a Tegucigalpa para mantener o generar una reunión allá en casa presidencial para poder encontrar de salida a la crisis no hemos cumplido ni 48 horas y el departamento ya prácticamente como se dice en el ardor popular ya está patas arriba está complicado este tema acá en el sector del país y se pruebe que si de repente no hay una salida salomónica luego de esta reunión en presidencial que se ejecutará este día en horas de la noche pues ya mañana se estaría reportando un desabastecimiento en el tema de alimento imagínese usted sin combustible sin dinero y sin alimento una crisis completa la cual estaría viviendo también se anuncia que en las próximas horas se estarían incorporando productores de leche a apoyar estas tomas de carretera recordemos que hoy hicimos cobertura y transmitimos una reunión donde los productores de palma han estado solidarios así mismo los productores de leche han estado solidarios con los transportistas de carga pesada y también le hicieron el llamado a las autoridades a que atiendan el clamor popular de los conductores de carga pesada para que les resuelvan los puntos señalados nosotros estaremos al pendiente de lo que puede ocurrir en las próximas horas por lo pronto no hay combustible en el departamento de Colón se acabó el circulante es decir el dinero ya no hay dinero en los bancos para poder retirar y también en las próximas horas estaría peligrando que el tema de la canasta básica en los supermercados en los mercaditos se agote debido a que la población salga a comprar pasivamente y que pues deje los anaqueles totalmente vacíos este es mi informe a esta hora de la noche desde la carretera sea 13 que pasa por la ciudad de Tocóa departamento de Colón si no hay preguntas retornamos a estudios muchas gracias compañero Oscar López y del sector de Tocóa vamos a pasar a Catacamas saludos a la gente bella en Catacamas que estuvimos compartiendo con ellos pero estábamos en un tema completamente diferente y ahora escucha usted muy bien sin combustible también Catacamas a esta hora largas filas desde horas tempranas y a esta hora no sabemos cómo estará la situación pero que sea nuestro compañero Ninro Rubí que nos actualice sin combustible las bombas en las gasolineras de Catacamas adelante Ninro compañeros en el estudio de HCH Televisión Digital totalmente en vivo desde el departamento de Olancho precisamente en la ciudad de Catacamas donde pues en este momento estamos en una venta de gasolina está totalmente desabastecido don Álvaro Hernández ha llegado hasta esta gasolinera pero ya prácticamente no hay combustible muy buenas noches a todos no hay combustible desde las 5 de la tarde absolutamente nada tenemos que esperar hasta mañana a ver qué pasa con toda esta situación usted ha hecho recorrido en todas las gasolineras de Catacamas si en las 3 gasolineras que conozco aquí he hecho recorrido si no hay nada absolutamente nada es una preocupación esta claro que si todos estamos afectados con esto bueno tienen que llegar a algún acuerdo igual van a subir tienen que negociar estos desabastecimientos se dan a raíz de las topas de carretera en la zona norte del país así es correcto si hay escasez de otros productos no hasta donde yo sé no solamente combustible está totalmente abarrotada algunas gasolineras que todavía hay poco combustible bueno yo vengo a hacer un recorrido y no no hay combustible absolutamente de ningún tipo de ningún tipo sí bueno nomás puede darse cuenta aquí cómo está la gasolinera ¿qué le dijeron aquí a usted? que desde las 5 de la tarde todo agotado sí no hay diésel no hay gasolina de ninguna ni superior no hay de ningún combustible exactamente bien compañeros esto es lo que sucede acá en el departamento de Olancho como pueden observar ustedes en horas más tempranas pues había algunas gasolinerías que había combustible un poco de combustible pero las filas eran interminables de vehículos y motocicletas que querían cargar combustible esto es lo que sucede acá en el departamento de Olancho a raíz del desabastecimiento de combustible por las tomas de carretera en la zona norte del país voy a retornar con ustedes totalmente en vivo al estudio de HCH en la capital muchas gracias compañeros muchas gracias tenemos siempre pendientes allá desde Olancho con estas noticias acerca del combustible nos vamos en este momento con un resumen desde la bueno desde la presidencia desde la casa presidencial que ha sucedido cuáles son las reacciones que se han obtenido desde horas tempranas con diferentes tipos de funcionarios allá nuestra compañera María Fernanda por supuesto nos presenta este importante resumen María Fernanda bien muchas gracias Bride Leucera Franci Orellana hoy en casa presidencial se realizó una reunión esto por parte de miembros de la comisión evaluadora de la ONU y esto para tratar de en qué contexto se encuentra el país para instalar la SISI y escuchamos que al salir de la reunión escuchamos a Andrés Salazar uno de los miembros de la comisión quien dice que está pues reunido con la presidenta Xiomara Castro también con otros sectores cabe resaltar que hoy solo se reunió con el sector económico en horas de la mañana y el sector social en horas de la tarde escuchemos anunció que enviaría una misión de evaluación técnica y estamos reuniéndonos con diversos sectores empezando con el gobierno hemos tenido unas reuniones muy productivas con el gobierno para entender mejor el contexto y poder asesorar sobre los próximos pasos ¿cuál es el paso siguiente después de haberse reunido con los diferentes sectores? estaremos durante toda la semana viendo a distintos sectores y una vez de regreso a la sede estaremos asesorando al secretario general sobre asimismo se tuvo la visita de Kerry Kennedy quien es la sobrina de John F. Kennedy y es defensora de derechos humanos en los Estados Unidos e Indira Mendoza directora de la red lésbica Catracha esto con el fin de tratar el tema de los derechos humanos de la comunidad LGBTI y también de la muerte y la sentencia contra Honduras por el asesinato de una mujer trans en el golpe de estado del 2009 del 2009 llamada Vicky Hernández escuchemos a Indira Mendoza directora de la red lésbica Catracha Honduras como ustedes saben la primera persona asesinada durante el golpe de estado en la noche del 28 de junio durante el toque de queda la sentencia dice que el estado asesinó a Vicky Hernández en este momento la presidenta Xiomara se comprometió y le dio instrucciones precisas ministros viceministros ministras viceministras a cumplir con la sentencia y a cumplirla de inmediatamente es decir esperamos que todas las resoluciones que ya lo dio se dé antes del 28 de junio de este año que de todos modos es cuando la corte interplicar en derechos humanos dio que tenía que cumplirse y dentro de estas está el cambio de nombre para las personas trans también tenemos otras circunstancias que son prohibidas en Honduras como la donación de sangre también tenemos otras que son importantes como los protocolos de investigación de la muerte violenta de las personas LGTBI también las bases de datos que tienen que ser incorporadas al ministerio público a la secretaría de investigación estaban presentes los funcionarios para que asumieran esta respuesta correcto y dejó como responsable directa a la ministra de derechos humanos pero está el canciller está el ministro de la Cedizol están varios ministerios que sí tienen que ver con la reparación hacia la familia de Vicky Hernández y es importante recordar también que con la presidencia Sumara hace años trabajamos juntos en la lucha contra el VIH y ella todavía recuerda sus compromisos y dijo que está todavía para que estos se puedan cumplir no importa que hayan pasado tantos hay otros casos igual como el de Vicky que están pendientes de una sentencia claro solo nuestra organización tenemos siete casos en petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos uno de ellas es Leonela que ya tiene informe de fondo es decir que dentro de poco va a ser la transición para volver a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el otro caso es Gabri Mas que ya tiene admisibilidad es decir también dentro de poco va a tener el informe de fondo para volver a ir a la Corte Interamericana como dijimos el día de la audiencia vamos a estar aquí las veces que sea necesario porque mientras sigamos siendo cuerpos desechables y desechados nuestra lucha sigue continuando esperamos que este gobierno y este estado por fin por con alto a los asesinatos y a las poblaciones de los derechos humanos también justo en estos momentos se encuentran en reunión en diálogo los generadores térmicos y el ministro de energía junto con el gobierno y aún se desconoce qué es lo que están tratando pero dentro de unos pocos minutos o incluso una hora saldrán y se verán pues a qué acuerdos o a qué soluciones han llegado y también cabe resaltar que hoy se oficializó la primera edición del periódico Poder Popular del Gobierno y es semanario es decir que solo se saca por semana entonces en un mes se tendrán cuatro periódicos del gobierno si no hay preguntas compañero yo retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámara de Luis Zelaya les informó María Fernanda Martínez muchas gracias compañera María Fernanda de inmediato hacemos un nuevo contacto con Fanny Zúñiga ya se encuentra conversando con el jefe de bancada del partido nacional Tomás Zambrano y él ha calificado como una masacre laboral lo que ha pasado lamentablemente después de querer derogar el decreto 120-21 este que permite que miles de hondureños sean empleados interinos adelante Fanny quien conversa con Tomás Zambrano hasta ahora muchísimas gracias compañeros muy buenas en efecto en el Congreso Nacional de la República el tema de derogar la ley que le da vida a los PROECO y miles de maestros que están ahí en ella pero en ese proyecto pero me acompaña el jefe de la bancada del partido nacional don Tomás Zambrano ¿se va o no se va a apoyar esta intención aquí en el Congreso a la que ya se le ha dado lectura a la diputada? Bueno hemos hecho un llamado ya público como bancada del partido nacional declarándonos en contra manifestando y exigiendo a esta directiva ilegal que elimine de su agenda la intención de derogar el decreto 100-2021 el decreto 100-2021 es que le garantiza la estabilidad laboral y sus acuerdos de permanencia a todos los maestros interinos a los maestros PROECO a los maestros de un sistema que se llama SAT al sector público de empleados estamos hablando solo en el sector educativo estamos hablando casi 20 mil maestros docentes de los 18 departamentos maestros escúchame bien que hay miles y miles de libres miles y miles liberales es mentira que nos quieran venir a señalar que todos los maestros son nacionales eso es falso son miles de maestros también que forman parte de las filas de libre partido liberal y partido nacional y de otros partidos políticos esa intención de ese decreto nos llevaría a una masacre laboral y yo les digo ya deténganse no sigan atropellando a esta gente y a esta familia que tienen un derecho ganado y un derecho adquirido nosotros le estamos pidiendo que lo quiten de agenda y llamamos los maestros organizados de los departamentos que luchen por sus derechos también les toca a ustedes exigir y pelear por los derechos que ustedes han ganado por haber dado cobertura en base a los requisitos legales a los interinatos a las plazas vacantes y cada uno de los cupos que estaban en estos sectores nosotros como bancada aquí vamos a hacer la lucha y esperamos que los otros partidos partidos liberal y otros partidos también puedan fijar una posición sobre este tema porque sería una masacre laboral así como lo estoy diciendo masacre laboral que quiere realizar este gobierno contra miles y miles de hondureños de los 18 departamentos no solo son los maestros estamos hablando de empleados del sector público para mencionar INSEP para dar un ejemplo ahí estás hablando de más de 4 mil empleados de los cuales casi seguro hay más de mil y pico de libres casi mil liberales y los quieren mandar a la calle a toda esta familia así en cada dependencia del estado de personas que tienen 15 20 años de laboral entonces nosotros no podemos permitir y aquí al gobierno le pedimos un llamado al diálogo ellos son los encargados de traerle paz a este país que dejen de sembrar odio están llamados a reconciliar a la familia hondureña porque estamos divididos no se puede esconder y desde el gobierno son los que tienen la mayor responsabilidad de que exista un clima de paz y que nos reconciliemos todos los hondureños independientemente los partidos políticos a los cuales nosotros pertenecemos así que hoy hemos hecho esta manifestación no podemos permitir este atropello contra miles y miles de personas empleados públicos que han ganado sus derechos muchísimas gracias el diputado y jefe de bancada del partido nacional de honduras el hecho de que se robe prácticamente el decreto 100 2021 que también le da vida y permite el empleo de maestros amparados bajo proeco y ya lo explicó él también empleados de INSEP y otros así que habrá que esperar el fin que tenga esta situación y discusión y esperando también que haga su manifestación o punto de vista el partido liberal de honduras junto a arne martínez con ustedes nuevamente muchas gracias nuestra compañera fanny ha estado siempre pendiente ya desde el hemiciclo legislativo con toda esta información que se ha generado mucha atención y desde usigal pero vamos a san pedro su la mire usted porque mañana mañana arranca oficialmente la recolección de firmas para eliminar el proyecto siglo 21 que eso también allá ha tenido diferentes reacciones mucha atención Zulicalix nos genera por supuesto más noticias muchas gracias compañeros en estudio efectivamente a esta hora de la noche me acompaña Josué Cober quien nos va a brindar un poco de información porque tal como ustedes lo han anunciado el día de mañana comienza esta recolección de firmas en donde los sanpedranos son los que tendrán que decidir si continúa lo que es siglo 21 o se instala lo que es el peaje en el bulevar del sur para poder sufragar todo lo que son los gastos de lo que se pretende realizar para menguar el tráfico vehicular cuántas son las firmas cuál es la dinámica que se va a manejar Josué buenas noches gracias Zul y buenas noches para todos los que ven HCH a esta hora el señor alcalde ha solicitado mediante una instrucción de una iniciativa ciudadana la recolección de más de 50 mil firmas y se va a realizar el día de mañana a partir de las 7 de la mañana en diferentes puntos de la ciudad y tiene el propósito fundamental hacer que esta participación ciudadana ingrese al Congreso Nacional para que se pueda involucrar a la ciudadanía como esta solicitud de la reconstrucción mejor dicho de una solicitud que ya había hecho el señor alcalde en su campaña y ahora con el tema del avance de San Pedro Sula pues también consultarle a la ciudadanía si desea que siglo 21 se vaya obviamente si siglo 21 se va conlleva la instalación de un peaje y esto también va en esta encuesta ¿cómo va a ser la dinámica para que las personas lleguen a firmar? o sea ¿vengo solamente San Pedro Sula? ¿puede venir el de Villanueva? ¿quiénes son? qué importante pregunta usted va a estar recibiendo una lista donde va a inscribir o va a escribir su nombre va a colocar su dirección su número de identidad y la huella de esa forma usted le va a decir a las autoridades legislativas que está a favor de que se drogue el siglo 21 y de esta forma el señor alcalde va a presentar él dijo en una entrevista este día que con 10 personas va a viajar al Congreso Nacional para poder presentar estas 50 mil firmas hemos visto la aceptación masiva de la ciudadanía diciendo no al siglo 21 las últimas horas y esta es una iniciativa que por supuesto va a iniciar desde muy temprano aparte de la dirección ZULI también va la firma de cada persona pero es el número de identidad y el nombre completo y las huellas el que va a determinar que son reales y en cuantos días pretenden hacer esta recolección de firma y me recalcan nuevamente la cantidad si 50 mil firmas se espera recaudar recolectar estas 50 mil firmas en aproximadamente una semana a 15 días es decir dos semanas y los puntos donde se van a recolectar la firma será en el parque central de San Pedro Sula a partir de las 7 de la mañana en los diferentes centros comerciales de la ciudad que por razones de nombre de publicidad no voy a decir los nombres pero en los principales centros comerciales además en Maeco en San Pedro Sula en los diferentes puntos de taxi de la ciudad en todos los puntos va a haber un equipo identificado con las firmas en la entrada de la Rivera Hernández en la entrada del sector Chamelecón y en el parque de Cofradilla muchísimas gracias Josué Covert que nos está brindando importante información a esta hora de la noche entonces dependerá pues de usted querido San Pedrano decidir en esta encuesta no al siglo XXI pero como también ya ha sido muy claro el alcalde se tiene que sacar el dinero para lo que es la ampliación o todo lo que se pretende efectuar en este sector del Boulevard del Sur que continúa siendo un punto rojo hablando de tráfico vehicular así que el día de mañana pues vamos a estarle dando todo el seguimiento que corresponde para saber si la gente se vuelca en masas o qué sucede con esta recolección de firmas imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mejíbar con ustedes al estudio gracias Zulicalix y una lamentable noticia pese a haberse aprobado el presupuesto en el Congreso Nacional de la noche a la mañana desaparece la idea de la construcción del Instituto Oncológico en Honduras una institución que es necesaria definitivamente para todas las personas que necesitan tratamiento Nelson Sorto conversa con el doctor Mario Villafranca gracias compañero del control principal Diable Como Habla Televisión Digital me acompaña el doctor Mario Noé Villafranca él fue diputado del Congreso Nacional la administración anterior doctor Villafranca usted con mucho cariño y con mucha responsabilidad y conocimiento usted legisló para un hospital oncológico hemos hablado mucho sobre esto le duele en el corazón que algo que habían aprobado que había presupuesto por lo menos para iniciar hoy lo tiran al cesto de la basura mire yo creo que nuestra promesa fue gestionar un hospital del cáncer para los pobres así fue gestionar un hospital del cáncer para los pobres aprobado en el Congreso sancionado por el presidente publicado en la Gaceta presupuesto tres años para estudios de factibilidad 20 millones y para iniciar la construcción dos años incluyendo este año nos dimos cuenta que el titular de salud comentó que que prefería utilizar esos 50 millones para iniciar la construcción pues para mejorar algunas salas de oncología del hospital San Felipe eso ya es una decisión y una responsabilidad del nuevo gobierno países como Guatemala tienen un INCAM un instituto de cancerología en Guatemala muy bonito yo lo conozco igual el gobierno anterior del Salvador hizo uno hoy tuve la oportunidad de hablar con quienes lo equiparon y hay otros países más que tienen verdad por ejemplo Perú tiene su instituto pero bueno se tomó otra decisión se alaban de números de oncólogos o sea yo soy bien respetuoso yo por ejemplo yo no hablo de pediatría porque yo no soy pediatra ¿cuántos oncólogos hay? bueno público y privado solo solo de el pogrado que nació aquí solo de este hay más de 15 de aquí de los que son formados hay algunos en Tegucigalpa me acuerdo que cuando estuve de secretario de Estado en el despacho de salud hubo hubo un concurso donde dimos plaza de cirujano oncólogo para Copán que ahorita hay tres ahí dos en en como se llama en la ceiba que ahora si más no me equivoco hay tres o cuatro cirujanos oncólogos en San Pedro Sula que en San Pedro Sula de lo que yo me recuerdo en este momento uniendo ginecólogo oncólogo mastólogo cirujano oncólogo oncólogo médico hay más de 30 y aquí donde hay una mayor cantidad verdad porque tanto el hospital San Felipe y el seguro social también tienen había dejado mi última alumna en el hospital de escuela y ya este año ya no continuó como cirujano oncólogo es el hospital más grande de Honduras sin cirujano oncólogo y en el hospital militar habían dos y privado pues actividad privada solamente también hay algunos más compañeros cuando un paciente necesita radioterapia y lamentablemente tiene que esperarse cuatro meses y la radioterapia la necesita ya para esta semana hay un porcentaje importante que no llegan en Jacita y hay gente que pierde su casa su carro por la opción de una quimioterapia de una radioterapia o de una cirugía en privado porque es donde está la opción cercana entonces ¿por qué no darle eso a la persona que padece de cáncer que no tiene esa capacidad económica que es la inmensa mayoría de nuestro pueblo? Muy bien muchas gracias al doctor Mario Noé Villafranca fue el que gestionó este instituto de oncología para construirse en nuestro país no importa donde pero lo importante es que se hubiese hecho pero ya hemos conocido de parte de las autoridades de salud la situación para donde le van a dar destino a este dinero que había sido aprobado en el Congreso Nacional ¿Puedo comentarle algo? Nuestro contacto a esta hora de la noche junto a Carlos Oriano retorno con ustedes Vamos a ver con más noticias de manera rápida también vamos a dar lectura miren lo que nos han mandado también algunos televidentes de los pobladores de la aldea del Nadijupe del municipio de San Lucas en el departamento del Paraíso y vamos a también a mostrar un video se manifestaron por la repetición de elecciones en dicha aldea ellos manifiestan que se les está violentando su derecho de haber hecho su sufragio el pasado 28 de noviembre en que querer repetir elecciones nuevamente lo han lo han tachado de una burla contra los pobladores y mencionan que no son ignorantes ante gran acto a repetir que ya eligieron su autoridad una vez y que se respete su voto exigen las autoridades competentes que ellos no defienden un alcalde ni colores políticos ellos defienden el voto que ellos realizaron el pasado 28 de noviembre a disculpe es un llamado estamos haciendo un comunicado a quien corresponda al tribunal supremo electoral de justicia para que respete los derechos de nuestra comunidad para que respeten los derechos que no somos ninguna comunidad ignorante porque nuestra comunidad después de elecciones una vez el 28 de noviembre y todos elegimos bueno y seguimos con más información de inmediato le presentamos el siguiente informe que ha preparado nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas la embajadora de Estados Unidos ha inaugurado la reconstrucción del centro de atención al migrante retornado en el aeropuerto San Pedrano recordemos que este se había cerrado después de lo que había sucedido con la pandemia y después de lo que había pasado con las tormentas ETA e IOTA adelante Neto en mejores condiciones humanas serán recibidos los miles de hondureños que constantemente llegan con procedencia de los Estados Unidos deportados porque no pudieron alcanzar el sueño americano con la presencia de la embajadora estadounidense hoy fue inaugurada la reconstrucción del centro del migrante retornado ubicado contigo el aeropuerto Ramón Villeda Morales a través de la organización internacional de migración hoy inauguramos este nuevo Cámara de la Lima es un centro completamente nuevo con sistemas y espacios modernos para recibir a los migrantes de manera segura y digna este centro modernizado es un modelo para los siete centros similares en Honduras El Salvador y Guatemala quiero agradecer a todos los colaboradores que hacen posible este Cámara en representación del gobierno estuvo el vicecanciller de la república el abogado Tony García quien manifestó su satisfacción por los vínculos cercanos que hay con el gobierno de los Estados Unidos Es un nuevo capítulo en las relaciones entre Honduras y Estados Unidos un nuevo capítulo con una embajadora para empezar y con un gobierno donde hay un contacto de comunicación directo y nos hablamos con mucha franqueza como la semana pasada el día de hoy si no hubiera sido por la misión exploratoria de la Sisi que se encuentra en Tegucigalpa aquí hubiera estado la presidenta o el canciller así que ellos empezaron su pesar de estar aquí acompañando a la embajadora en su primer acto oficial público porque es un acto importante y queremos que estas relaciones con Estados Unidos sean sostenibles sean productivas nos ayuden a ofrendar la migración es un socio importante y lo reconocemos como tal Para el vicealcalde de los San Pedranos abogado Omar Menjíbar estas son acciones que deben de continuar por parte del gobierno central Pareciera que migrar es un delito una vez lo dijo el presidente Zelaya en Naciones Unidas migrar no es un delito es un derecho humano acá lo que pasa que no es no es en el ejercicio libre de un derecho humano el de migrar sino que es es una cuestión de sobrevivencia anda buscando una alternativa para tener una mejor condición de vida pero en general el centro este por supuesto reúne las condiciones de dignidad en las cuales debe ser recibido una persona que ha perdido todo prácticamente porque ha dejado lo poco que podía tener acá con Víctor Alexander Carranza en cámaras y edición presencia noticiosa buenas noches muchas gracias leto son las 11 más 6 minutos ya no hay tiempo para más queremos agradecer por supuesto nuestro gran equipo en cámaras audio en máster edición gracias también a corresponsales a nuestros compañeros también reporteros en todo el país aquí en Tegucigalpa que Dios le bendiga nos vamos a despedir con deportes con nuestra compañera Shirley Calix y también con un resumen policial de lo acontecido en Tegucigalpa como en la abuela zonas aledañas con nuestros compañeros feliz noche hasta mañana hacia aquí Dios le bendiga muy buenas noches mi gente no podemos despedir este espacio de noticias sin la información deportiva comenzamos con el club cocotero del vida quien ha sido sancionado por la FIFA y no podrá fichar jugadores en el plano internacional el Barcelona obtuvo la victoria ante el Celta de Vigo aunque tuvo la baja de Ronald Araujo que se desmayó en pleno partido y tuvo que ser enviado de emergencias hasta un hospital en la Premier League ganó el Liverpool todo esto y más a continuación en los deportes aquí en HCH La Liga Nacional de Honduras celebra hoy su 58 aniversario la liga fue fundada a un 10 de mayo de 1964 un año después se disputó el primer torneo de Liga Nacional siendo el platense su primer campeón en 1965 en otras noticias el vida ha sido sancionado por la FIFA y le impide fichar jugadores nacionales e internacionales por incumplimientos de pago a Fernando Araujo y su cuerpo técnico cuando dirigieron al equipo en 2020 el club cocotero es el segundo equipo hondureño sancionado por la FIFA anteriormente ya había sido sancionado el Honduras del Progreso también por incumplimientos de pago los clubes semifinalistas del torneo clausura ya preparan los partidos para estas semifinales Olimpia y Motagua acordaron que sus barras estarán presentes en el nacional para los juegos de ida y vuelta y ambas se comprometieron a que haya paz en el nacional este mismo martes la barra del Real España anunció en un comunicado que respetará el acuerdo de no asistir a los juegos donde la máquina juegue de visita en un mundo donde todo va más rápido para evitar enfrentamientos cambiamos al deporte del atletismo la federación de atletismo informó este martes que se vieron en la obligación de cancelar el campeonato centroamericano juvenil U18 y U20 donde Honduras sería sede en la Villa Olímpica de Tegucigalpa esta federación solicitó ayuda económica a la Condepor liderada por Mario Moncada para poder organizar y llevar a cabo el evento que recibe a otras federaciones de Centroamérica pero la Condepor le respondió argumentando que el presupuesto de más de 400 millones de lempiras aprobados para el deporte en general solo va dirigido a la infraestructura y no para organizar eventos es por ello que ante la falta de apoyo económico el evento tuvo que ser cancelado pasamos al plano internacional en un mundo donde todo va más rápido tú siempre debes estar informado es por eso que te presentamos nuestra app solo tienes que entrar a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y descargar nuestra aplicación búscanos como HCH haciendo esto estarás accediendo al mundo de la información en un solo clic Descárgala ya En HCH nuestro compromiso es informarle Inicia el día con la información más completa antes de salir de casa desde las 5 y 45 de la mañana en HCH matutino conozca lo que ha pasado lo que se viene las noticias que marcarán su jornada Lo mantenemos informado con cobertura desde el lugar de los hechos y con la mayor red de corresponsales en los 18 departamentos del país en HCH Meridiano en punto de las 11 de la mañana le mantenemos actualizado Llega el espacio para el debate de temas de actualidad y lo más importante su participación en vivo para que usted comparta su opinión a la una de la tarde en punto Inicia hable como habla Vespertino donde su voz y se escuchan Las noticias y los sucesos más relevantes con balance y objetividad en HCH Nocturno en punto de las 7 de la noche Al finalizar la jornada un completo resumen sin olvidar Buenas noches a continuación detallamos un completo resumen policial de los hechos ocurridos durante este día en Francisco Morazán Putrefacto y colgado de un árbol fue encontrado el cuerpo de un hombre en Monte Redondo salida al departamento de Olancho según la información este hombre había desaparecido de manera misteriosa desde hace unos 10 días aproximadamente y hoy lamentablemente fue encontrado por leñadores en una zona boscosa en avanzado estado de descomposición y devorado por las aves de rapiña agregaron que era paciente del hospital Mario Mendoza y sufría de depresión desde hace unos meses por la pérdida de su compañera de hogar bueno allá anda una de las hijas de él y dice que tiene ya como tenía como nueve días ya de perdido él residía en esta zona sí él residía cerca de aquí de una aldea que se llama Nueva Vista sí él es más o menos bueno que es reconocido como el chiriviscal le dicen ahí verdad y pues lamentablemente verdad él le quitó la vida a veces uno dice va que a veces uno le pide a Dios que le dé más años de vida verdad y digo yo que no sé por qué las personas toman verdad pero solo ellos sabrán la víctima fue identificado como José Ramiro Oliva de 68 años su cadáver ingresó a los fríos depósitos de la morgue capitalina para su respectiva autopsia y descartar que haya habido mano criminal nos encontramos la aldea de Monterredondo el hoyo exceso se llama José Ramiro Oliva él tiene 68 años de edad residente de Colonia Buenavista conductor de vehículo turismo en exceso de velocidad por poco ocasiona tragedia en el anillo periférico al perder el control del volante y estrellándose aparatosamente en la mediana quedando su medio de transporte destruida la parte delantera del fuerte impacto la bolsa de aire se le activaron por fortuna dicho ocupante resultó ileso de milagro en la emergencia del hospital escuela falleció un menor de 16 años de edad identificado únicamente como Ángel Quiñones quien hace unos días sufrió un aparatoso accidente de tránsito en motocicleta en Concepción de María Zona Sur de Honduras debatiéndose entre la vida y la muerte fue trasladado desde aquella localidad a Tegucigalpa pero debido a complicaciones en la sala de cirugía expiró su cuerpo ingresó a los fríos depósitos de la morgue capitalina donde sus familiares esperaban la entrega de el cadáver de una puñalada en su vientre una mujer intentó acabar con el fruto que llevaba dentro desangrándose fue trasladada a la emergencia del hospital escuela por paramédicos de COPECO su nombre es desconocido y los problemas que la orillaron a querer acabar con su vida y la de su hijo no nacido se desconocen su estado de salud es grave pero estable aseguraron socorristas ¿Cuál es el estado de salud de esta mujer en estado de embarazo? Es estable ¿Dónde lleva la herida? Hospital Escuela ¿Una arma blanca? Sí Bueno, muchísimas gracias va estable Este hecho se registró al filo de las 6 de la mañana cuando la mujer en estado de embarazo se encontraba sola en su humilde vivienda ubicado en el barrio La Concepción en Comachagüela y no se descarta que dicho intento de suicidarse haya sido por depresión Con la edición de Julio Rivera y las imágenes de Isaac Hueso el apoyo logístico de Dennis Oyuela para HCH Noticias les informó Jocelyn Flores ¡Suscríbete al canal!